Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor Y en el último capítulo había intentado ir a por un caudillo Que estaba petado de capitanes y era imposible Así que no sé si en este intentaré ir otra vez a por él, creo que sí Porque era bastante injusto Es decir, no está solo, está con un huevo de gente Lo primero va a ser coger estas espadillas Que creo que son de capitanes muertos Hola Karagog Vamos a por las espadas a ver si me dan Yo que sé, alguna habilidad más o algo Pero está un poco lejos, ¿no? Encima hay dos Voy a ir a por ellas primero Me gustaría matar a algún capitán así Que haya suelto De momento voy a intentar usar un poco el sigilo Me quito a estos Ese me va a ver Vale, la espada está aquí Coño, mira Si esto es un... No, pero este no me había salido No, que no encienda Hijo de puta Tengo que matar a este Ese palma Que no... Hostia con los que vienen Coño, un Karagog Perfecto ¿Eres inmune a los ataques a distancia? No, no Pero tío, ataca al otro, no a mí Y viene a por mí, ¿sabes? El puto bicho No sé qué ha hecho Nada, no me deja, eh Contraatacar Le he dado bien Pero no me ha dejado Joder También es mala suerte, tío O sea, está el puto bicho ahí, tío Con un montón de orcos Y tío que ha venido a por mí ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán Voy a volver a por la espada, eh Cuando todas las demás fallan Válidos reflejos de la luz de los dos árboles Y recuerdos de un reino perdido Lo que pasa es que está un paseo, tío Ha sonado algo, ¿no? La maldita bestia casi me arranca el brazo Por donde tenía una hoja bien afuera Uno menos ¿Y esto qué es? Creo que voy a hacer esta misión Sombra es bajo asedio Espero tras los muros de hierro Utilizando como blanco de tiro A cualquiera lo bastante necio Como para asomarse Vale, esto de tiro con arco, ¿no? ¿Qué hay que hacer? O sea, matarlo sin entrar Pero voy a tener flechas para todos Ah, sí, mira Tengo flechillas por aquí Perfecto No sé si le llega ahí eso, eh Tengo que acercarme más No, no le doy porque está detrás Fuera ¿Cuántos son? ¿Y solo llevo uno? Dos Ese de ahí no me ha contado, eh No, no ha muerto ¿Qué cojones? Ahora sí No, me sigue sin contar A ver esto cómo lo hago Porque hay algunos Que están bastante lejos Vale, no puedo acercarme para allá Yo estoy matando a todo el que veo, eh Me da igual Un poquito más a la izquierda No, no, no Abandonándonos Pero aquí sí me puedo acercar, ¿no? Porque hay flechas Y no le doy, ¿sabes? Esa sí se la comió Prende fuego a los Uruks Sí, vale Con las barbacoas esas Que he visto ahí arriba Pero creo que ahí no había nadie A ver si por allí hay alguna barbacoa Eso es Una barbacoa Uno me ha visto ¿Quién es este? Ubol, risitas Lo que pasa es que no puedo entrar para allá Misión cumplida Y ahora me cargo a estos ¿Qué coño me vais a matar? Voy a dar una paliza a todos ¿Dónde vas? Hay que matar a este el primero Ahí me he cubierto bien Vale, he matado al que quería Espérate Hay que tener cuidado con el del escudo ¿Qué coño eres tú? Oye, a ti no te mate yo Me suena a que este me lo cargué Mata a tu colega de mientras Muerto Por risitas Coño Que no le puedo saltar a este No quiero saltarle, tío Quiero irme para el otro lado Este está fuerte, eh Tengo que curarme Y tengo aquí una plantilla El tarco soy yo, ¿no? Hijo de puta No me cortéis las ejecuciones Siempre hay algún cabrón Que me corta la ejecución, tío Vas a palmar igual Funcione o no Que no me cortéis las ejecuciones Eh, creo que tengo una barbacoa No Hijo de puta Que hostia me ha dado No puedes control ¿Eres inmune a esto? Sí Por lo menos me he cargado a uno ¿Quién coño está atacando? Hay algún cabrón Tirando flechas Ahí arriba Debería matar al de las flechas, eh Que no puedo saltarle, coño Vale, por aquí tenemos una planta Es que hay un cabrón ahí Maestro de combate O sea, no puedo hacerle ejecuciones Que hostia me han dado Necesito puntería del Figa, tío Y era con la B, ¿no? O la M Cobarde Cobarde Muerto Hostia, pues si no le puedo ejecutar No le puedo saltar No sé cómo matarle Hay que tener mucho cuidado Con los ataques a distancia, eh ¿Quién eres tú? Viene otro capitán aquí Cuidado con esos del escudo La que estoy liando aquí Coño, y vienen bichos de estos encima No mueres, cabrón Madre mía La que hay aquí liada, tío Menuda paliza Les estoy metiendo Cada vez sois menos La embestida parece que existe algo Está bastante jodido ese Retirada a los cojones La próxima vez te mataré, basura ¿Qué coño? Tú no te miras, eh Vuelve para acá, hijo de puta Tú no te vas Le atacan ¿Cómo corre, tío? No te vas Espera Pues que no hace Aún ¡Aquí! ¡El tarjeto! ¡A la calle! ¡Vuelve para acá! Tú mueres Ahí está Cachorro Y tú también ¿Qué me das? Recogemos esto Quedaba el otro por allí Que voy a volver a por él Y estos los mato Que no se unan a la fiesta Aumenta 21 de daño cuerpo a cuerpo En rachas de golpes Esa me puede venir bien ponerla Inmune al sigilo, imagino Que no puedo saltarle Que no quiero saltarle ahora Que no sé cómo Que no quiero saltarle Su puta madre No hace más que saltarle Si no puedo atacarle cuerpo a cuerpo No sé cómo matarle No tengo flechas encima Esto debería ir para él No para el que acabo de matar Pero bueno Eh, que todavía tengo vida Me conozco a ese truco Hace años No, si ya Tengo que curarme Por aquí tengo una más cerca Hijo de puta Ahí no me deja, eh Tengo que entender la señal Estúpido Eso ya lo intentaste Ya, pero aquí tengo otra A ver si llego Llegué Que no quiero saltarle, coño Mira que intentarlo de nuevo Si cuela, cuela A ver si voy a tener que pasar Tío Porque no sé cómo matarle Es que encima Maestro de combate No se le puede ejecutar Pero puedo hacerle eso Creo que tengo que matarle así En carrera Aún así Mucho Creo que se ha movido algo Joder Es que cada vez Tienen más, tío ¿A quién le toca? ¿A ti, no? Ah, pensé que era una barbacoa eso A ver si no viene más gente, tío ¿Qué coño sucio? Sucio vosotros Sí que puedo con todos Pero si me estoy inflando A todo el que pueda Tengo que ir ejecutándole Y me lo voy quitando en el medio Otro menos A ver si con un poco de suerte No viene nadie más Aunque se está avisándome De que van a venir Necesito quedarme a solas con él No puedes con todos Soltanaz Has dicho lo mismo hace un rato Y había más, eh No me engañarás No me engañarás Tengo que curarme No me mates ahora, hijo de puta En serio Debiste matarme cuando pudiste Si a este yo creo que le he matado Y de hecho me suena que le maté En el capítulo anterior Y que no me costó una mierda Bueno, pues va a estar rodeado otra vez Vamos a por las espadas Es el poder de dar caza A los adeptos del señor oscuro Coño, perdón Aumentan 16 el daño de todas las armas A ver, a ver Armas y runas ¿Qué tengo? Aumenta 21 el daño de todas las armas Con las armas al golpear desde atrás No, esto lo que hace es Aumenta 20% el daño cuerpo a cuerpo En rachas de golpes Vale, esto me viene bien Permite acelerar el poder Tormenta Dufafel Vale, esto es para la ejecución Si no me equivoco Y este es el traidor Que es el que he pillado Pero no sé si he pillado uno de más nivel Supongo que Este de qué nivel es 21 6 10 Y 5 Creo que se me equipa automáticamente lo que es mejor Recupera toda la concentración y la puntería alfica con cualquier éxito en última oportunidad No está mal, eh Y este me gusta, eh Un 21 el daño cuerpo a cuerpo en rachas de golpes medias Este está muy bien El de embestida salvaje Pero claro Cualquito Coño, ahora que me acuerdo Tenía dagas también Mejoras Creo que puedo poner alguna ¿Esto qué hace? Una versión letal del golpe de las sombras Esto era lo del teletransporte, ¿no? Que tampoco he vuelto a probarlo Está guapo ¿Y esto? Flechas de fuego No está mal Reduce el umbral de racha de golpes Esto es para hacer ejecuciones antes Esto me convence más Pero... Ah, vale Lo he podido pillar Puedo pillar otro más ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Vale No está mal Eso no me interesa Mejora lo del aturdimiento La verdad es que esto no... No lo suelo usar Creo que voy a poner esto Tengo que probar más Porque a lo mejor eso me... A ver X Hostia, qué guapo Pero gasto flecha Eso es lo que no me he fijado Creo que he gastado una flecha Vamos a probar de nuevo A ver Le doy a la X Tengo... Tenía cuatro flechas Consume, eh Consume Me ha consumido dos Tengo dos flechas ahora Y ahora no tengo Vale Consume puntería élfica ¿Y el teletransporte este? Vale Consumen flechas Es la putada Vamos a por la otra espada Hombre Consumen flechas Pero... Está muy bien, eh Qué putada No tener una ahí Para hacer una barbacoa Bastón de Durstan Ahí arriba seguro que hay flechas Sí, hay flechas aquí Vale, tenemos ahí uno Cuidado Que no me vea Esto es lo que no me termina a mí de convencer Que no puedo saltarle, tío Sorpresa Por aquí había flechas ¿Dónde están? Están Más para allá Tengo que matar a este ¿Qué pasa si le hago esto? Se muere, ¿no? Pensé que lo tiraría para abajo Vale, se supone que las flechas están aquí, eh ¿Van a estar abajo o qué? No me jodas Ah, mira, aquí hay Pasa, pasa Cuatro Y tiene que haber otra Más por atrás Una ahí abajo, vale Me van a ver, ¿no? Bueno, me quito a este No sé si me han detectado Baja, coño ¿Quieres bajar? Me cago en tu puta madre, tío Que no baja Ve Tanto para esta mierda, tío X Eso está muy cheto, eh Eso está chetaísimo, tío Lo que no sé si funcionará con todos No creo, eh Ningún enemigo puede comparárselos en poder Y es porque jamás nos rendimos Ni nos retiramos Vamos a por la espadilla esta Que todas estas son habilidades nuevas Que pueden venir muy bien ¿Y tú, qué? ¿No te puedo pegar? Dame una habilidad buena, eh 4% de defensa contra ataques a distancia Espérate Porque a lo mejor puedo poner más Más armas, más runas, ¿no? Mira, aquí podemos desbloquear una Consigue más Vale, tenemos por venganza y traidor ¿Esto qué es? Esta está equipada Equipada, vale Las que están en rojo son las que están equipadas Esto de que los enemigos se quemen Puede ser bastante bueno Si les va quitando Vida gradualmente Y este de... Este también viene muy bien, ¿no? Porque hay algunos capitanes muy duros Y si voy haciendo ejecuciones a otros Les voy quitando daño Voy a dejar esta Mataorcos Vale, de espada tenemos eso Aquí en el arco no puedo poner más Y aquí tampoco Hace tiempo que no uso las dagas, ¿eh? Y recuerdo haber puesto alguna mejora ¿Qué coño que están aquí? Pues las estreno con vosotros Esto de las dagas también está cheladísimo, tío Me los he cargado y es que encima nos agotan Pa' vosotros Ah, toma por culo, carago Esa la ha pillado de buena De lleno, que diga Sí, sí Me lo he cargado de una Coño, que está matando a un... Se ha cargado a un esclavo, tío ¿Funcionará contra este el golpe este? Lo toma por culo Voy tochetado, ¿eh? Ahora me cargo hasta los caracos Te he salvado la vida, ¿eh? Chaval, a tu compañero no he podido Era este Puto caraco Por ahí tenemos un capitán Hostia, no tengo puntería Voy a ver si pillo... Bueno, hay flechillas por aquí ¿Qué decías? Postrado, ¿así? Voy a faltar más aquí los... Hay flechas aquí arriba Los orcos, ¿no? Todos ahí que si me han visto Que si me han dado una paliza Que si me ven no sé qué ¡Sorpresa! Hola Y ni se inmuta, tío Ni se ha enterado Eso es lo que más me gusta A ver si contra este Coño, un capitán No aparentas gran cosa ¿Cómo serás por dentro? Pues muy feo Lleno, tripas y de cosas ¿Puedo saltarte? Sí Vaya mierda, capitán Nueva habilidad Recupera 40 de concentración A matar con frenesí Hombre, y con frenesí No suelo matar mucho Hola Toma, hostia Pero no os pongáis en medio ¿Dónde está el otro? Podría estar todo el día Dando hostia de aquí Pelea, pelea Hijo de puta Me ha dado la hostia Y me la ha cortado Ahora parece como que se carga antes, ¿no? La espada Esa ejecución está bastante bien Sí, sí Se carga rapidísimo la espada, ¿eh? Pues esto viene muy bien Coño, ¿y este? Está fuerte Este es un salvaje No es un orto normal Vamos a probar una cosa Sí funciona, también Frenesí Que chetada, tío Hostia, ¿y qué coño hay ahí? ¿No será uno de esos gigantes? Tú quién eres Muere Que ahora te asustas, ¿eh? Tú, dame información Espérate Que le quería agarrar Que acá hay muchos Que no tengo información de ellos A ver, ¿este quién es? Un cur mandíbula cuadrada Ya te puedes morir ¿Y eso qué cojones es? Eso es un... Vale, aquí estuve yo Si no me equivoco Y había un bichejo De los grandes Un grau O algo así Se llamaba, ¿no? Mírale, mírale Buenas tardes Hola ¿Qué hostia me vas a dar, amigo? ¿Está durmiendo o qué? ¿No me ve? Hasta luego No le quito una mierda, ¿no? ¿Te hago cojo? Creo que se ha movido ¡Para allá, para allá! Que viene un bicho ¿No lo veis? Hasta luego No tengo ganas de pegaros ahora, ¿eh? Bueno, ya que estamos Pero no os acostumbréis, ¿eh? Hostia, qué guapa esa No la había visto Esa tampoco la había visto A ver si puedo agarrar a alguno Se ha quemado el suelo ¿Cómo se empujaba? No, quiero empujarte Bueno, no sé cómo lo he hecho He soltado y ya está Vale, pues yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Coyo, que viene el bicho Vámonos Por aquí no Por ahí adelante, mejor Hola, ¿qué tal? No me has visto hasta que se ve en tu cara, ¿no? Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Ha habido bastante pelea Ha muerto alguno que otro capitán No sabría decir cuáles han muerto ¿Este? ¿Tal vez? Nazu, maestro lancero Creo que ese no ha muerto Naruk Este creo que sí ha muerto A ver, están todos muertos estos, ¿no? Pero digo los que me he cargado hoy Y este es El Rishitas Sí, sí, este ha palmado hoy Pues nada El Rishitas Ya no está con nosotros Puede que reviva más adelante y eso Pero, bueno No sé, espero que no El Skak ese ya revivió una vez Por lo menos Así que nada Para el siguiente Ahora que tenemos nuevas habilidades Yo creo que el caudillo Puede ser un poquito más fácil Pero sigue siendo complicado Necesito algo Sobre todo para la salud Que no me maten tan rápido Que pueda aguantar bien las hostias Y sobre todo a distancia Así que yo creo que será mejor Ir pillando más habilidades Primero, porque todavía me quedan Y luego ya ir a por los caudillos Pues nada Lo dicho Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo